Como a los niños que cantan con mucha sinceridad, el poder dice Cristo no es brillar. Como una luna anciana solo puede susurrar, oigo dice que Cristo no es brillar. Gloria a Dios, así aprendo yo. A esperar a Cristo con temor. Aunque se pasen los años, a mi Cristo he de mirar. Y puede ser que ahora vuelva allá. Gloria a Dios. Oh, mi Señor, no te olvides que aquí estamos hoy. Niños, ancianos, ministros también vos. Todos pensamos lo mismo, la tormenta sonará. Gloria a Dios, así aprendo yo. A esperar a Cristo con temor. Gloria a Dios, aunque se pasen los años, a mi Cristo he de mirar. Y puede ser que ahora vuelva allá. Gloria a Dios, así aprendo yo. A esperar a Cristo con temor. A esperar a Cristo con temor. Aunque se pasen los años, a mi Cristo he de mirar. Y puede ser que ahora vuelva allá. Y puede ser que ahora vuelva allá. A esperar a Cristo con temor. A esperar a Cristo con temor. A esperar a Cristo con temor. A esperar a Cristo con temor.